Estados Unidos, una madre ha hecho una denuncia en su perfil de Facebook sobre un suceso bastante, extraño, que a la vez ha causado polémica en las redes sociales. Lee más, indignante, padre torea a vaca con su bebé en brazos. Amber Peterson descubrió que el avatar o personaje virtual de su hija de 7 años en la plataforma de videojuegos llamada Roblox ha sufrido una violación virtual en el grupo. El videojuego, online, donde estaba jugando la menor. Foto de Facebook, Amber Peterson lee más, Google trabaja en una plataforma de videojuegos incluso la mujer asegura que durante el acto se pudo observar la representación gráfica de un pene. Las palabras no pueden describir el shock, la repugnancia y la culpa que estoy sintiendo ahora mismo. Amber Peterson el hecho conmociona a los usuarios y ha generado polémica sobre este tipo de plataformas virtuales al sobrepasar los límites de la decencia y no respetar su correcto uso. Imagen de la polémica escena en el juego virtual. Foto de Facebook, Amber Peterson, de acuerdo con la versión de Peterson, su pequeña hija estaba jugando a Roblox en una tableta y le enseño el momento en que estaba ocurriendo la violación. El dulce e inocente avatar de mi hija estaba siendo violado en grupo por dos avatares masculinos explica. Un tercer personaje femenino se acercó a la escena y saltó sobre ella cuando terminó la violación. Los tres huyeron de la pantalla, dejando al avatar boca abajo tirada en una zona de juegos infantiles. Las palabras no pueden describir el shock, la repugnancia y la culpa que estoy sintiendo ahora mismo, pero estoy tratando de dejar esos sentimientos a un lado para que pueda tener esta advertencia a los demás lo antes posible. La angustiada madre explicó que Roblox es una plataforma de juego muy similar a Minecraft. Está hecha para niños a partir de 7 años y permite construir personajes y mundos virtuales así como interactuar con otros usuarios, online. En esta nota, denuncia avatar violación virtual videojuego.